hola queridos amigos del alma a nuestro amigo antonio y a toda la comunidad del canal aquí en un nuevo vídeo por vosotros y hoy es un día muy triste para mí ya que pues a nuestro amigo antonio le ha tocado despedir a muchas magníficas piezas y pues creo que es mi turno y quería mostraros por última vez una pieza que significa mucho para mí porque fue de los primeros que mostré aquí en el canal del relojero autodidacta es nada menos que mira 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 este magnífico reloj de bolsillo este waltam de la guerra civil americana con todo el leontino original que pues ya lo dijo nuestro querido amigo antonio cuando el hambre aprieta perdón uno se tiene que agarrar a lo que tiene quería mostrarlo por última vez qué magnífico magnífico espero que su próximo dueño le dé el mismo cariño que yo como dijo en un pasado nuestro querido amigo antonio estas piezas son difíciles de repetir pero pues la vida cambia sin embargo espera un momento sin embargo puede aquí estar en el corazón de todos en el canal y volver a verlo cuantas veces quieran un reloj sin duda es magnífico un reloj sin duda es magnífico magnífico y grande que espero que encuentre un nuevo hogar y pues nada eso sería todo y nos vemos en la próxima chao chao